Escaso movimiento del IBEX 35 cuando llegamos a media sesión. Nuestro selectivo aguanta por encima de 11.400 puntos. El miércoles cerró con fuertes ganancias debido a esos rumores de un posible acuerdo entre Grecia y sus acreedores. Esta mañana también estamos teniendo esos rumores, pero fuentes comunitarias afirman que todavía un pacto no está cerrado entre Grecia y sus acreedores. Vamos a ver cómo evoluciona este tema en los próximos días. Respecto al IBEX 35 hay que comentar que su sesgo de trading sigue siendo lateral bajista y que para ver un cambio en sus perspectivas técnicas debería superar el hueco bajista del lunes en 11.554 puntos y también la resistencia de 11.609 puntos. Solo a partir de ese momento podríamos considerar que su sesgo de trading sería lateral alcista y el selectivo podría encarar esos máximos anuales que tiene en 11.884 puntos. Gracias. Gracias.